Bueno, vamos a cocinar un pollo con aderizos a base de verduras y hierbas, los masis, los que vienen con la bolsita. Abrimos el paquetito, en la parte de arriba viene la bolsita, abrimos la bolsita. Ya tenemos precalentando el horno 10 minutos, o sea que ya está bien calentito el horno. Bueno, ponemos las presas de pollo, acá en la parte inferior como pueden ver viene el aderezo a base de hierbas y verduras, que tiene un ricolocito. Metemos las presas adentro de la bolsa, como lo indican las instrucciones. En este caso le vamos a poner cuatro patas con el muslo. Una más. Y esto que es el sello que es para después, le ponemos todo, lo sellamos, sellamos la bolsa. Ponemos las cuatro partes ahí. Una vez que tenemos las cuatro partes, vamos a poner los aderezos. A ver, lo voy a hacer con una puchara. ¡Malo! ¡Malo! Lo vamos a poner. Con una puchara vamos a seguir poniendo. Yo lo pongo así un poquito para cada... ¡Malo! ¡Malo! Más o menos dice, puede ser un kilo y medio de pollo, para que todo se cocine de igual manera. ¿Vale? Se queda un poquito más. Vamos a ponerle todo. Son muy prácticos los aderezos porque los ponemos, son 55 minutos luego, que va a cocción media alta. Alta. Ahí está. Ven. Aquí ponemos todo. Lo cerramos. Lo cerramos con el un... Lo cerramos. Ahí está ahí. Lo cerramos, va... Lo ponemos... Lo cerramos todo. Lo cerramos así. ¿Sí? Y así va al horno durante 55 minutos. Después veremos cómo queda. Gracias.